Este año, 6.6 millones de jóvenes de entre 18 y 21 años ejercerán su voto por primera vez. Es por eso que hoy le preguntamos a los chavos celayenses qué opinan sobre las próximas elecciones. ¿Acudirán a votar? ¿Es tu nombre? Evelyn. Evelyn, ¿ya tienes credencial para votar? Ah, sí. ¿Sí? ¿Vas a votar las próximas elecciones? Sí. ¿Qué propuestas son las que te llamarían la atención? Ah, no sé. La verdad no sé. Yo lo sé. Tú dime. ¿Van a votar? No, hasta los dos no sé. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¿José? ¿José, tú tienes credencial para votar? Sí, mo. ¿Vas a votar las próximas elecciones? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Vas a votar este año? Pues sí. ¿Sí? ¿Y qué te anima a votar? Pues más que nada creo que, pues lo que se ha visto de la inseguridad y pues todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que es importante que los jóvenes voten? Pues sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque creo que sería como, no decirlo, o sea, de nada sirve que no hagas nada y que te quedes como de, ay, o sea, como que pienses el de, yo quería votar y no lo hice por esto y esto, o sea, mejor puedes dar el paso, ¿no? Y pues ya, ver qué pasa. Chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Osvaldo. Osvaldo, ¿cuántos años tienes? Tengo 18. ¿Vas a votar? Lastimosamente no. ¿Por qué? Pues no me llama la atención todavía. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Parte del descontento de los muchachos hacia la política se debe a no sentirse representados o tomados en cuenta a la hora de escuchar propuestas. Durante los debates me gustaría escuchar más propuestas que ver a los candidatos pelearse entre ellos. Sin embargo, este año su decisión es la más importante, pues el INE confirmó que la mayoría de estos nuevos votantes se concentran en ocho entidades federativas, las cuales son el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Nuevo León. El informe también señala que el segmento de jóvenes de 24 a 29 años se suma a este grupo de primeros votantes, elevando el total de jóvenes en el padrón electoral a 26 millones, lo que los convierte en una fuerza decisiva dentro del electorado nacional. Así que si aún tienes dudas de acudir a las urnas el próximo 2 de junio, recuerda que tu voto hará toda la diferencia. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.